¡Uh! ¡Uh! Randy Marsh, que van a escuchar por primera vez crónicas que hacían. Ya se dieron el tic tac, el intro. ¡Qué chido! El seguimiento que le dieron a los compas de Torreón. ¡A huevo rifa! ¡Se rifó o no! Tanto para nada, sabes, y sé tanto para nada, que nada es verdad. Ya, ya, ya. Tanto para nada, sabes, y sé tanto para nada, que nada quiere llegar. Ya, quiere llegar. Y te para dos, ya es tarde, tráigate para los dos, sí. Flechas para el corazón, sí. Tengo tantas preguntas para ti. Mira, mira, no necesito tus consejos, bajos en rojos, la ingenuidad vive en los ojos. Piratas cojos, los que no mueren quedan locos. Sin duda pocos, afortunados, los demás son rotos. Conozco tantos, confiando en la vida y rostros. De diablo rojos, sin duda flojos. El mundo pertenece a los vecinos, cuellos rojos. En la televisión están de moda los despojos. La muerte en tiempo real, el bollerismo, la misera de otros. Inundan todo, llenan de lodo, trabajan modo a codo. El diablo extiende la mano, pide su parte. La viento es sin duda, perdiendo el tiempo en parte. Y la sequía que, de corazones de, la siembra de temporada. Nubla canciones de, guardando dobles palabras que te ven pie. A que, la muerte sea el contexto de buena vida. Sé, de buena fuente sé, que la utopía del Eterno en otros años fue. Base de falsos imperios reinventándose, redefiniéndose y dedicándose. Sí, sí, a infundir temor a la vida. Y así, sublimar la muerte. Tanto para nada, ¿sabes si sé tanto? Para nada, que nada. Esperaré, esperaré. Tanto para nada, ¿sabes si sé tanto? Para nada, que nada. Quiero esta vez, quiero esta vez, quiero esta vez. Y te para dos, ya es tarde, tráigate para los dos. Sí, te hagas para el corazón. Ajá, directamente al corazón. Ahí va Randy Marsh. Al corazón, homies. ¿O no? Ok. ¿Qué pedo? Yo sé que no conocen ni una. Ok. Pero les está gustando el pedo. ¡Qué show! Bueno, bueno. Pues me gusta la película. Sí, bueno. No, no. Gracias.